Cuando tú vuelvas mira con la misma jugadita Te voy a decir tres cosas, tres cosas na' más A mí no me engañas tú, tú no sabes quién soy yo Entérate de una vez, camina y vete, traicionera Ya yo me enteré que tú no vales un kilo Pues fuiste mala conmigo y falsa con mi querer Y hoy yo diera por no haber sufrido de tal manera Pues fuiste tú traicionera, la girió mi corazón Y hoy, hoy compongo esta canción para desahogar mis penas Anda, camina y vete, vete, traicionera Anda, camina y vete Vete pa' allá, anda, camina y vete Y hoy, hoy compongo esta canción cachado para desahogar mis penas Vete pa' allá, anda, camina y vete Vete, chinereje, vete, chinereje de mi lado Anda, camina y vete pa' allá Vete pa' allá, anda, camina y vete No me busque, no me busque, no me busque, no me busque más Vete, chinereje, vete de mi lado Vete pa' allá, anda, camina y vete Vete pa' allá, anda, camina y vete Ven, 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 ven Vete, chinabuena, chinabua, cha pa' la esquina goza Vete pa' allá, anda, camina y vete Vete pa' allá, chándate pa' allá, chándate pa' allá Teenereje, no vuelvas más, camina Vete pa' allá, anda, camina y vete ¡Olé!